Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es En Voz Alta, trinchera democrática a través de lamula.pe. Gracias por acompañarnos. Estamos ya a cuatro días de las elecciones y las cosas parecen empezar a despintarse para el equipo naranja desde que se les recordara hace apenas dos días la política de esterilizaciones forzadas durante el gobierno del padre de la candidata Keiko Fujimori. Pues sus voceros no han hecho más que entrar en groseras contradicciones. De hecho, el vocero sobreviviente, hasta el momento el doctor Sousa, tuvo que salir esta mañana en un programa matutino a desmentir, a tratar de enmendar la plana, a tratar de rectificar lo dicho en un aparente rapto de sinceridad de su vicepresidente, el vicepresidente de la plancha de la candidata Keiko Fujimori, Rafael Rey, quien el día anterior había dicho en este programa matutino que confirmado se habían producido y se habían efectuado políticas de promoción de esterilizaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori y que había denuncias efectivamente de gente a la que se le había mutilado reproductivamente sin su voluntad o en contra de su voluntad, que es otra frase que queda para la histeria. El hecho es que el doctor Sousa salió esta mañana a tratar, como decía yo, de enmendarle la plana a su propio vicepresidente y claro, lo que pasa es que esto deja muy mal parado al actual asesor de la candidata Keiko Fujimori, el doctor Aguinaga, quien fue ministro de salud durante la política de esterilizaciones en el gobierno de su padre. Así que tratando de proteger a uno de estos pocos asesores que ya les queda que pueden dar cara al público porque los anteriores han ido cada uno metiendo la pata políticamente, simplemente diciendo las verdades del pensamiento Fujimorista, desnudándose tal cual son. Así que el doctor Sousa lo que hizo fue responder con la típica coartada Fujimorista de decir que fueron casos aislados, que no hubo festival de esterilizaciones, como dijo su vicepresidente Rafael Rey y que bueno, lo que hubo fue mala praxis de algunos malos profesionales y que no hubo esta política de promoción de estas barbaridades. Eso fue lo que dijo, entre otras cosas, el señor Sousa. Bueno, esta noche, esa versión va a ser absolutamente desmentida por el propio decano del colegio médico de ese entonces, el propio decano del colegio médico que en ese momento incluso alertó, ¿no es cierto?, al gobierno de Alberto Fujimori y a su ministerio de salud de lo que se estaba, de las barbaridades que se estaban produciendo. Está conmigo esta noche y le doy la bienvenida el doctor Maximiliano Cárdenas Díaz, que tiene mucho que decir sobre lo que ha querido justificarse el Fujimorismo hoy de estas acusaciones. Vamos a ver entonces con el propio doctor Maximiliano Cárdenas Díaz esta crónica, ¿no es cierto?, de una de las mentiras más grandes que la catedral de Cipriani del Fujimorismo. Una de tantas. Lo que se implementó era una política que poco tenía de respeto de la autonomía reproductiva de las mujeres. Se implementó una política de planificación familiar para que las mujeres pobres dejaran de tener hijos pobres. Sí, sin preguntarme, me llevaron, vamos, ya te tocó el turno, ¿qué cosa me van a cortar? Dije, pues por eso dije, me cortaron mi cuello, algo, o me mataron. Dije, pues nada, simplemente me amarraron, mi pie, mis manos, me ponieron Anastasia, nada más. Este tipo de denuncias no fueron investigadas por la Comisión de Salud como correspondía, sino por la Comisión de la Mujer. Y en este caso, la Comisión de la Mujer estaba dirigida por una Fujimorista. Me hicieron la cesárea y el día siguiente, cuando hicieron la visita médica, bueno, primero me dieron la noticia que me había fallecido, 18 horas, y después tuve la visita de un médico y me enteré de una manera no directa por el médico, sino por el interno de que estaba ligada. Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización. Es totalmente absurdo, ¿no? A mí me parece que se está entrando en un jueguito. Toda la maquinaria del Estado se puso en marcha para impulsar este plan. Se hacían ferias de salud reproductiva en los lugares más alejados, sobre todo en provincias y en zonas urbano marginales. Se estima que entre 1993 y el 2000 se practicaron más de 295.622 ligaduras de trompas y 19.345 vasectomías. Hasta las Fuerzas Armadas las practicaban. El tema es que en principio no les informaba a las personas respecto del grado de irreversibilidad de la intervención, y en algunos casos ni siquiera le informaban que estaban siendo sometidas a una práctica de esterilización. No hay ningún testimonio de alguien que ha sido esterilizado contra su voluntad. En la prensa se han recogido, ¿eh? No, no. Sin su voluntad, pero no contra. Fui el que por primera vez en el Congreso mostró las fotografías de la propaganda del Ministerio en la que se decía Festival de Ligaduras de Trompas. Primer error entonces. No hubo una feria de esterilizaciones. Feria de planificación familiar. Estos programas han sido supervisados por la Defensoría del Pueblo, quien ha emitido cuatro informes. En el último felicita al Ministerio de Salud. Esta lógica realmente era una lógica incorrecta, que propiciaba excesos en este terreno que no debieron producirse, que inducía a no garantizar algo que es fundamental en el desarrollo de un programa de esta naturaleza, que es el libre consentimiento de la mujer. El Colegio Médico del Perú recomienda al gobierno suspender las actividades de ACV, anticoncepción quirúrgica, del programa de salud reproductiva y planificación familiar. Pero el gobierno siguió indolente y el plan continuó. Y también se ha señalado que no había incentivos para los médicos o para las personas que participaran en el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Y fíjense, en este plan preliminar, que está reconocido por el director regional de salud respectivo, y una de las personas que aparecen mencionadas en lo que sería el equipo del Instituto Peruano de Seguridad Social que habría o que debería haber participado en este plan. ¿Qué es lo que dice este plan preliminar? Dice, bien claramente, incentivos con alimentos, 15 kilos por captación de usuarios a los servicios de la campaña, premio estrella por mayor número de ACV logrados, viaje para tres personas a un lugar del país. Es decir, que incentivos sí lo hubo. Descartamos de plano que haya incentivos, sobre todo de tipo alimentario o de tipo monetario, para los que ejecutan esta política de salud reproductiva. Todos los integrantes del Ministerio de Salud y áreas vinculadas tenían la obligación de captar pacientes. El personal nombrado debe captar dos pacientes para ACV mensualmente. Solo el 10% de las personas que se entrevistaron aceptó haberse sometido voluntariamente al procedimiento bajo promesas de bienestar económico. En el año 97 hubieron cuatro quejas, en el año 98 76 quejas y en el año 99 14 quejas. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori, en varias comisiones del Congreso se investigaron los hechos. El caso de una mujer en particular, Mamérita Mestanza, que murió al día siguiente de haber sido esterilizada a la fuerza, llegó a la corte interamericana. Una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces y durante su gestión justamente se llevó esta política sobre la base de que para eliminar la pobreza había que eliminar a los pobres. Quisiera aclarar en primer lugar que Milagros Maravilla, Alejandro Aguinaga, no tiene ninguna condena ni ningún proceso. Son personas intachables como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. Fujimori es acompañado por ministros como John Mota, Marino Costavao, Aguinaga, durante todo sus dos gobiernos, que ahora además son asesores de la candidata Fujimorista y probablemente futuros ministros de salud. Bueno, como les decía, estamos aquí con el doctor Maximiliano Cárdenas Díaz. Ustedes lo han visto en el reportaje, él era decano del Colegio Médicos en ese momento y sale a demandar al gobierno que esto debía corregirse. Empezaremos preguntándoles sobre esto que ha dicho hoy el Fujimorismo, que no fue una política de Estado, las esterilizaciones masivas. Bueno, yo primero quiero hacerte la entrevista porque me permite responder algo que creo que es inaceptable. que los voceros que hemos escuchado, el doctor Sousa, el ex ministro Aguinaga, pretendan esconder la responsabilidad que tienen en un programa que constituye a mi juicio una de las páginas negras de la historia de la salud pública peruana. Porque, como lo comprobamos en aquella oportunidad, el gobierno de entonces priorizó este programa hasta convertirlo en una de sus políticas principales en materia de salud pública.